Una morena me dijo Una morena me dijo Que por feo no me quería Que al instante le hice ver Y que la culpa no era mía Al instante le hice ver Que la culpa no era mía Me hubiera matado a hacer Y a su gusto me tendría Me hubiera matado a hacer Y a su gusto me tendría Mi morena, mi morena Morenita adiós, adiós Y vuelvo a decir morena Hoy vuelvo a decir adiós Cuando vine a despedirme De mi amada trigueñita Le hice chulo a mordir Y le dije mamacita llorando Me voy por ti Quédate por Dios chiquita Una morena me dijo Que la llevara yo a ver Una morena me dijo Que la llevara yo a ver A la reina de los cielos Que la quería conocer A la reina de los cielos Que la quería conocer Y después de haberla visto Que la volviera a traer Y después de haberla visto Que la volviera a traer Mi morena y mi morena Morenita adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Cuando amado me creí De mi amada morenita Le di un beso y la mordí Y le dije mamacita Y ahora no me voy por ti Cuando nos vamos negrita Zúmbale 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 Morenita te hizo Dios Para mi condenación Morenita te hizo Dios Para mi condenación Con ese color frigueño Me ha robado el corazón Con ese color frigueño Me ha robado el corazón Morenita, morenita Adiós, adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Cuando amado me creí Y aunque sea por un momento Porque un papel Lo declara Todito tu pensamiento Porque un papel Lo declara Todito tu pensamiento Cuando amado me creí Aplausos